Numeroso público ha asistido al primer concierto del IV Festival de Jazz and Roque que se ha desarrollado en el Teatro Juan Luis Galeardo con el título La danza de un ángel y que ha corrido a cargo de Guillermo Maguil, el de batería, Chiqui Cienfuegos al piano, Gal Maestro el contrabajo, Bernardo Parrilla al saxo y Álvaro Vieito a la guitarra. La teniente de alcalde de Cultura, Ana Ruiz, junto a otros ediles, tuvo la oportunidad de saludar a los artistas antes del inicio de la función que agradecieron a la edil la apuesta por el jazz que cada año se realiza con este festival entregándole un ramo de flores en el escenario.